¿Viste, Pepe, lo de la Susana Jiménez? Salió ayer en la tele. Estaba mirando el programa de Rial mientras cocinaba y salió el peluquero, el romano, ¿viste? El peluquero de toda la vida de ella. Porque viste que la Su tiene el pelo lacio y rubio y muy largo siempre. No es natural, no es natural. ¿Sabés qué hacen? Bien, la muchacha esta, las albinas, le sacan el pelo y se lo ponen a la Su. No sé si se lo sacan, si se lo roban o si las chiquitas estas saben y se lo dan, ¿viste? No dijeron eso, pero yo sabía que no era natural. Ah, ¿sabés qué vi también? ¿Viste la Verónica? No, la Verónica, la del almacén de acá a la vuelta, no, esa no. Pero mate, Pepe, la Verónica, la mamá esta del chiquito, de Cristian Castro. Bueno, resulta que se casó, Pepe, pero se casó con una mujer. Yo no lo puedo creer. Cuando lo vi me caí pasmada. Todos con todo están en estos tiempos modernos, todos con todo. Igual se veía, ¿viste? Porque el chiquito este, el Cristian Castro, es medio raro, ¿viste? Se le veía de chiquitito que era medio raro, era por eso. En ese caso, ¿sabés en dónde? En Ámsterdam, en un país, me parece que es un país de Alemania, ¿no? De Alemania, me parece que era. Sí. ¿Está mate, mate? A ver. Ah, y no sabés. Esta que, Dios mío, Dios mío. ¿Sabés qué contaron? La chiquita esta, ¿viste? La chiquita rubia. La, ¿cómo se llama la chiquita esta? No, la Sujimene, no. La Sujimene, ¿cuánto año tiene? La, una chiquita así como jovencita. La Sol, la Sol Pérez, esa, la Sol Pérez. ¿Sabés que en un programa se le vio todo, Pepe? ¿Vos podés creer? Eso porque salen en pelota la nena de hoy en día. Se le vio ahí abajo, Pepe, se le vio. ¿Cómo, dónde, Pepe? No, ahí no, ahí abajo. A la cachucha, Pepe, se le vio a la cachucha, Pepe. ¡Ay, Dios mío! Me voy a colgar la ropa, mira. Me voy a colgar la ropa porque si no... Me voy a colgar la ropa. Me voy a colgar la ropa. Me voy a colgar la ropa.